¡Oh! 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 bodyboardingpanaman.tv anuncios especiales y de agradecimiento para estas navidades a todos los que siempre han colaborado de una u otra forma con nosotros queremos entenderles un especial saludo a los amigos Ovidio a alguno de Intermax Intermax Service a Leonardo Otarola de estas ideas y más también al señor Hugo Zambrano diseñador también especial al amigo Frédéric Kemmer de Forward Crew en Francia Luis Santos hasta Playa Bloch Bocalentero saludos al señor Salomón Chocron de Aglio Rosso también al amigo Lucas Martín y Irena hasta Mar del Plata Argentina llegó a alguno aquí en esta lista Vicky Fonse hasta Mar del Plata Argentina saludos Vicky un beso y al date bonito Adriano hasta Cacique en Colón el amigo Adriano la gente de Míconos Hotel en Santiago Veragua siempre que vamos por allá tenemos el mejor servicio y un cordial y espléndido y amena estadía en su hotel Zayla Humberto hasta Chichime Huichitucu también el Hostal Campulateco Camputaleco en Playa Camputal en Colosí vaya a la Camputal en Playa Bonita Richard Brady de Santa Catalina Juan Carlos León Rodríguez Beloyo hasta Costa Rica Hugo Piñeiro y Susana Chávez de Capariz Capariz Portugal saludos a todos uuuu 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 hasta el País Vasco, Don Hostia, tío, hasta España, Gustavo, Jackie Rodríguez, a los amigos de Boca a la Caja, toda la gente bella, de Bella Arte, saludos a todos, comandante Balcio González, Luis Ruiz y el señor Cortés del Senado, saludos a todos, a la señora también Arisa Samaniego, Lizy Espinosa del CINAPROP, extenderme también un cordial saludo a las personas que siempre están de una forma u otra, delando por la seguridad y la protección civil de todos nosotros, al Chef Luis y al Chef Luisa de Isaac Palamá, también a la señora al señor Corregidor, muy importante, al señor Corregidor de San Francisco, Elías a Rosimena, Mauricio Correa, Giovanni Batista, señora Ojo Basta, al señor Constantino a los hombros, Joyce Minet, Boris Vega, Aris de Casa, Loilín de Isla Colón, saludos a Loilín, a la gente de Boca del Toro, ho, 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 ho Muchas cosas más.